Arabia Saudí ha ejecutado a este clérigo chií junto a otras 46 personas. Se trata de uno de los impulsores de la primavera árabe en este país. Y le han aplicado la pena capital por varios delitos de terrorismo y estar vinculado a Al-Qaeda. Su muerte puede provocar una crisis diplomática en la región. El gobierno de Irán asegura que los saudíes pagarán un alto precio por la ejecución de este religioso. Es el momento en el que un hombre disparó con un fusil contra los clientes de un bar en Tel Aviv este viernes, matando a dos personas e hiriendo a otras siete. La policía de Israel continúa buscando al autor de este ataque. Al parecer es un árabe de 29 años con nacionalidad israelí y que podía padecer trastornos mentales. Alemania ha rebajado el nivel de alerta terrorista tras los indicios que apuntaban a un atentado del Estado Islámico en Múnich en Año Nuevo. Por lo que la policía decidió evacuar dos estaciones de la capital bávara. Las fuerzas de seguridad alemanas siguen buscando a los sospechosos de planear ese ataque. Varias ciudades de Estados Unidos han vivido manifestaciones como esta en Filadelfia, en la que han protestado contra la violencia racial de las actuaciones policiales. En 2015 las fuerzas de seguridad estadounidenses mataron a 1.134 afroamericanos.